Hoy vamos a seguir con... Creo que no me veo, porque estoy todo malo. Me truena... ¡Ajá! Me voy a hacer que me truena el pecho. ¡Ajá! ¡Ay! ¿Hoy vamos a seguir con el Yakuza? ¡Ay! ¿Hoy vamos a seguir con el Yakuza? Estoy viendo que no me veo... Déjame desconectar... Y volver a conectar... La cámara... ¡Degas! Ah... ¡No me veo! A ver... Probemos y ya... A ver... Probemos y ya... A ver... Ah... ¡No! ¡Qué raro! Aprobemos otro puerto USB... No, porque yo estoy acostumbrado a verme... Y me gusta verme... O sea, soy muy egocéntrico... Me gusta ver mi Jetta... Este... Este... Ah... No sé qué es lo que está fallando... O sea, realmente no pasa nada si hago un stream sin cámara, pero... ¿Dónde queda el estilo? ¿Dónde queda el estilo? ¿Dónde queda el estilo? Queda el estilo cuando agarro el camino... Y a veces... Desapercibido... No me siento tan perdido... De a veces el contenido que he tirado... ¡Ya me he recuperado! ¡Ya he aparecido! ¡Bien! ¿Qué hacen chicos? ¿Cómo están? Ahora sí... Ah... Vamos a seguir un ratito al Yakuza Like a Dragon... Ah... Tenemos ahorita varios juegos que queremos avanzar... Que tenemos pendientes... Este... Ahorita la idea principal es... Ir hacia... Ir ya a seguir con la historia... Ya avanzamos con bastantes historias secundarias... Este... Me huele a club de hostes... Ah no... Paichó... ¡Hola preciosa hermosa mi amor! ¿Cómo está mi bebé preciosa? Por cierto... ¿Tengo dinero? ¡Hola! ¡Bienvenido! O sea... Pues... Pues... Este está chido... Pero le resta... Pues sale rentable... No... No sale rentable... No... No sale rentable... Sí... No, no... Quiero equipar... ¡Ay amor! Ya falta poco... Ya falta poco... Te lo puedo asegurar... ¡Gracias! De nada bueno... De nada bueno... O sea... Agarramos a madrazos, ¿no? Esto será buena práctica... De nada bueno... 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedes bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a estar ahí. ¿Puedes estar ahí... Y hacer una batalla... ¿No quieres ir a juegos? ¿No vas a ir a jugar? ¡Vamos a salir de la batalla! ¡Vamos! ¡Estás en la batalla! ¡Estás en la batalla! ¡Vamos! ¿Quién quiere ir? Ella no tiene ningún ataque diario, pero pues... Puede ser el que menos tiene. Pincha hielos, pica hielos. ¡No mames! Ok, tú te vas a morir. Ah, ¿qué tengo que hacer de poder alto? Nada, estos rompecorazas, ¿no? ¡Toma! Me gusta casi toda la parafernalia con la espada. No puedo ganar. ¿Estás listo con todo el divertido en los juegos? No puedo ganar. 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 Tú vas a estar estompeado. ¡Vamos a ver! ¿Quién quiere ir? No puedo ganar. 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 el problema es de que realmente el vato se está desaparecido, ese era realmente el dilema de todo este desmadre tu belleza nada igual hará jamás porque eres mi amor y te voy a amar es tu cumpleaños ¿qué anda? y lo saibaste ¿no me pasa? a elegir algo de menú pues realmente solo tengo que recuperarla esta así que vamos a recuperar la magia agregando unos palos de pasta y algo que recupere la vida pues con esto todo listo para zampar a comer a comer a comer gracias por la comida gracias vuelva pronto ok vamos a acá ¿no? ella cheban mira un ascensor es ese parece que sigue funcionando adentro si veamos y namba namba se supone que viene con nosotros recibido estamos salidos para salir de inmediato ¡Vamos! ¡Turururuuuu! ¡Turururuuuu! ¡Arranque el coche! ¡Lo continuamos con el dinero! ¡Bingo! ¡Que buenaza! ¡Oh! ¡Ryu Aoki! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vos estáis aquí? ¡Déjanos pasar! ¡Tenemos que hablar con el gobernador! ¡Ni de broma! ¡Atrás! ¡Código rojo! ¡Tenemos intrusos! ¡Sigue un gobernante! ¡Por aquí! ¡Eh! ¡No somos intrusos! ¡Nos etiquetas están a la ligera! ¿Es quiénes son? ¿La prensa? ¡Somos gracias a miradores gobernadores! ¡Nos solo queremos echarle la mano! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡No! ¡Déjanos ya! ¡Que no os voy a dejar! ¡Vale! ¡Vale! ¿Querés de Kansai? ¿Algún problema? ¡Tu voz enserio! ¡Pues eso te convierte en homie! ¡Acaso lo niegas! ¡Pues eso te convierte en homie! ¡Pues eso te convierte en homie! ¡Pues eso te convierte en homie! ¡Pues eso es lo que eres! ¡Pues eso es lo que eres! ¡Pues eso es lo que eres! ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos a calmarnos! ¡Cómo me encanta la voz de Dachi! ¡Mira! ¡Tú solo tienes que retirarte! ¡O si no! ¡Oh! ¡Easy! ¡Eso es peligroso! ¡Eh! ¡Venga! ¡Eso es peligroso! ¡Eso te iba a pedir fuego! ¡Pues eso! ¡Está armado hasta las... ¡Dime por qué no tengo la seguridad! ¡Está armado hasta las cejas! ¡Mierda! ¡He caído en tu trompo! ¿Con el seguro? ¡Ah! ¡Toma eso! ¡Soy unos novatos! ¡Tomarnos el pelo! ¡Cogedlos! ¡Acabad con ellos! Servicio secreto ¡Para-dá! 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 Yo sé, les hace falta un buen baño Au Espera, ¿cómo me...? ¡Me estoy emputando! Tengo frío Señor Kazuga Necesito un zoom ¡Calor! Tú Adiós Tú, adiós ¡A la verga! ¡Ah, sí! ¡Pues te abofeteré con mi dinero! ¡Toma! ¡Golpe de cinesero! ¡Golpe de cinesero! ¡A la verga! A ver que tengo, aturdir, este baja la precisión, es que le está picando los ojos. ¡Golpéalo con tu dinero! ¡Hala, Dios! ¿Lo golpeó con una barra de oro? ¡Qué pedo! ¡Espera! ¡Hala, verga! ¡Qué buen putazo! Eso me dolió. No me hagas nada. 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 Esto es herido. Parece que mi personal seguridad te ha provocado un momento intenso. No me hagas nada. 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 ¿Te invito? Este culo que tenemos la oportunidad de probar, no probaremos ninguno. Esta es la oportunidad que estamos empregando para probar un culo. Así que piensa hacerlo, ¿eh? El culo de un gobernador. Interesante. Sí, por supuesto. Ok. Entonces, ¿cuándo vamos cerca por si necesitas ayuda? Oh, oh, oh. Ah, sí. Dale, dale más duro, Kazuga. ¿En serio deberíamos seguir viendo esto? Gracias, pero todo era bien. Aparte, no me gustan los bolleristas. Ay, ¿por qué es tan tan seguro? Alguna vez alguien te ha visto coger. Es posible que mantenga su paraguay aparezca solo. Y si no, pues bueno, será una divertida orgía. No me las trago, yo las escupo. Has visto todo así, cada uno de los movimientos está calculado, ¿no? Ya sé, pero si él lo hace, yo no seré lo peor de lo peor. No seré esa clase de tío. Echivan. Cuando te pones... Cuando te pones orgío, significa que lo tiene claro. Entonces estará mejor que esté preparado para cualquier cosa. Por suerte, tendremos tiempo hasta que ñochesca. Ok. Prepararemos ese culito para que no importe el tamaño del pene que tenga. Tú estarás preparado, Kazuga. Ok. ¡Alachi, ese es el extintor! ¡Por favor! Ay, el combo sabes me mató. ¡Ah, su puta madre! ¡Qué rico! ¡Oof! ¡Uff! Rico tú... ¡No! ¡Tú! Ok, entonces tengo que ir hasta acá. Entonces vamos a pasar por todas las miserias secundarias que podamos. Una vez compremos comida... ¡Aguanten! Ok, lanzamiento de chinguetas. ¡Hala, Dios! ¡Vamos! Más esto... ¡Vamos! 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 ¡Todos van pedos! ¡No haces! ¡Vamos! 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 Espera... ...este es el Bar Survive no... Vamos a coger esto, otra vez puedo plantar, vamos a plantar, cosecha casera, y vamos a plantar, ya plantamos rábano, a plantar tomate, podemos igual hacer las historias secundarias de este lado, o sea realmente no quiero pasarme este juego al 100%, pero siento que las historias secundarias son mucho más divertidas que la historia principal, o sea la de carreras está divertidísimo, la de carreras está muy muy padre, tengo muchas ganas de mejor un juego de carreras, tengo el crash, podría hacer unas de partidas del crash, ¿quién falta por cantar aquí? Vamos a hacer una de canto, y yo decanto que esta batalla será para el pardo, a ver cantar, con confianza aún no ha pasado, no ha pasado a cantar. De torgenar, yo soy Kihori, como son Hidenmori. ¡Ajá! ¡A la verga! 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 ¡Vamos a verga! ¡4 2 2 2 3 4 No puedo distraerme para hacer un chiste De la verga pero Ok, next one El simple es una delu- es capaz de estar cuando estas en peligro No han dicho que piensas ir solo, que valiente, me gusta la gente así No hay manera de convencerte cuando pones esa cara, no olvides prepararte Ah, no No hagas ninguna tontería, aunque decirte lo tampoco es que sirva de mucho Ir en cuenta de tu versión así es una locura, ve con cuidado Kazuma No, ya no quiero hablar con nadie Es que hay mucha gente Bien Bien Buenas, traemos ingresos ahorita para preparar estos desvientos hasta el rato Es que el nariz también me dice en China Uy, puede ser de estas ¡Gracias! No, realmente esto todavía no puedo hacer así que ¡Gracias! ¡Gracias, Fulvio, cuando venimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sales de nuestra base porque no estás a la altura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No habría sido de la próxima! Si, por cualquier cosa llegaron... Están muy separados... ¡Suscríbete al canal! ¡Nos hay aquí! ¡Pues va a ser un destructor! ¡Vamos a ser un destructor! ¡Pues, no se puede vengar! ¿Estás seguro de que te podías de golpear? ¡Suscríbete al canal! ¡Me la напит過! ¡Vamos! ¡ Nos agrada! ¡No me va a poder cazar dos ataques! ¡Pues me voy a tragar ¡Vamos bien! Puntada sombría. Y rompecorazas. Ok, vámonos para acá. Ah, no. Me caga que no puedo decir ok. Recto, ¿no? Recto. Recto, yo estoy erecto. Directo al pavimento. Y no lo siento. Yo te siento. Ya se me hacía. Vamos para acá. Informar al pavimento del giro. Informar al pavimento del giro. Informar. No seas mejor. Eres el tío que me ayudó. ¿Tú quién eras? Ya. ¿Cómo? Ah, sí. Eres Yumiko, ¿verdad? ¡Oh! Ya me acordé de ti. Hace rato que no se ve a ti. Eso es. La otra vez no pude darte las gracias. Mientras estés bien, no pasa nada. ¿No te dan problemas a chicas? No, un poco, pero me apaño. Soy mayor que ellas. Así que tengo que dar el ejemplo. No quedaría muy bien cargar un escándalo. Ahora sí, me sigue encantando mi trabajo. Dejar salir a mi otro yo y dar placer a las personas. No hay nada igual. Me da pena que mi cliente ya disminuya con el tiempo, pero pienso esforzarme al máximo hasta mi última sesión. Hay que irse a lo grande, ¿no? Y hablando de lo grande... Tú, yo... Es cierto. No puedo, tengo una cita. Yumiko, casi ha terminado tu turno, así que puedes. No sabía que estabas con un cliente. Lo siento. No es eso, se lo estábamos charleando. Entonces, ¿eres su amigo? Pues deja que te diga algo. Yumiko es la puta más maravillosa. Es comprometida y trabajadora. Vamos. Este es un servicio de cinco estrellas. Yo ya lo probé. Ojalá pudiera pagarle diez de los grandes por hora, pero me quedaría sin negocio y sin magina. Anda ya, estoy muy contenta con lo que me pagas. Aparte, estos gemidos son mi placer. Así que Yumiko también se mete con mujeres. Seguro que nadie sabe que cuando se pone el sol se transforma en una... En la noche es otra hombre. En la mañana es lesbiana y en la noche es... Ojalá el mujeriego de mi hijo aprendiera algo de Yumiko. Él no me la chupa tan bien como tú. Anda, no sabía que tenías un hijo. Pues sí, el granuja se gasta todo su suelto en el que llama entretenimiento nocturno. Además me ha estado evitando. Seguro que piensa que voy a darle un sermón que... Porque se la chupa a otras viejas, a otras señoritas y tiene... ¡No! ¡No! Me iba a hacer un chiste muy horrible. No, 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 no. Mi mente solita me estuvo. Esta señora me recuerda a alguien. ¡Ja, ja, 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 ja! Makinohara, ¿dónde lo habré escuchado? ¡Oh! ¡Wow! ¡No mames! Espera, espera, pero sea la mamá de la dueña de la vieja que se encarga de... ¡Oh! Oye, ¿tu hijo se llama Sauta por casualidad? Lo conoces. ¡Espera! ¡Entonces por eso está tan trabado! Me interesa que me dejaras como conseguir cable conmigo. Voy a decirle lo que pienso. Le voy a dar unas muy buenas nalgadas a ese niño malo. Y después dejaré que me chupe el chuchi. ¡Ja, ja, 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 ja! Mejor que me bañe. Buenas noches. Igualmente, cariño. Y pam, la nalguea. ¡Cuídate! Joder, es la madre señora mazoquista. ¿Qué pasará si la pillara en nuestro ambiente? ¡Ok! Por favor, por favor, por favor, déjame continuar esta historia. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Traer a su madre. Traer. Hola, señora. Hola, ¿pasa algo? Resulta que el señor mazo... Digo, Sota está en el parque Fukutoku ahora mismo. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Sí. Perfecto, por fin ha llegado el día de leer la cartilla y se cabe esa hueca. Supongo que yo también voy. ¡Dios! Quiero ver esto. Quiero ver esto. Quiero ver esto. ¡Dios con este juego! Neta, quiero de la que se fumaron los que hicieron este juego. Y me dicen que el resto de Yakuza son igual. O sea, que son diferentes gameplays, pero que son igual de... Con el tipo de historia. ¡Dios mío! ¡Sota! Mamá, ¿cómo me has encontrado? Pero he tenido que pedir a tu amigo. Ah, hola. Dime, ahora mismo, ¿qué haces yo como este? No me digas que ya has dejado el trabajo. No, mamá. No he dejado el trabajo. ¿Por qué siempre te metes en mi vida? Desde pequeño me pedías... ¡Chúpame el chuchi, chúpame el chuchi! ¿Por qué lo has tirado a basura? No tienes ni un duro en el banco y todavía estás de soltero. Seré una madre horrible si no me metiera en tu vida. Mírate, la primera vez que te veo en siglos y aquí estás. Haciendo el vago en un parque de tantas... A las tantas de la noche. ¿No te da vergüenza? Yo no te cría para que fueras así. Te críe para chupar rico, chuchi. ¿Y te acuerdas de Taku, no? El niño es tan bueno, con el que jugabas en la guardería. ¡Mírame cuando te hablo! Resulta que Taku ha sido madurar y casarse. No como alguien que yo me... Adivina quién no se ha casado. Venga, dime. Con mi hijo, tu amiga de la infancia. La chica que te acompañaba a casa, la que nunca le pedí una cita. Así es a mi hijo. ¿Te puedes creer que año que viene van a tener un hijo? ¡Qué maravilla! La madre de Taku estaba tan feliz. Claro, normal, es su primer nieto. Yo estoy deseando ver la carita recorrenta de mi nieto. Y hacerle cosquillitas en los piecitos. Después pedirle que me chupe, chuchi. Pero primero no ha salido. A lo mejor me muero antes. ¡No! No, Alejandro. ¡Pero! ¡Ya deprimieron hasta el pobre Casuala! Por lo menos en la decencia, escuchar a la mujer que te llevó en la barriga y en su chuchi por nueve meses. Y se pasó dos horribles noches. De acuerdo, pues te veo luego. ¡Ay, Dios! Ah, y no te olvides de comer verdura. Por verdura me refiero a pechuches. Lavalas bien aunque vengan envueltas, ¿entendido? No siempre el condón ayuda a evitar ETS. ¡Ay, cómo me pica! Estoy muy mal de la cabeza. Escucha, Kasuga. Sé que te dije que buscaba dolor, lo admito. Pero trae a mi madre a que me cante las cuarentas demasiado cruel, tío. Lo que yo quería es dolor físico. Del que te deja cicatrices del cuerpo, en el corazón. Ya, lo siento. A decir verdad, a mí también me ha dejado algo tocado. Tiene mucho poder y convencimiento para hacer que le chupen a chuchi. Bueno, no tiene sentido que los dos sintamos vacíos y estúpidos. Supongo que me alegro que te preocuparas por mí. Gracias con lo que has hecho por mí, pero llegar a este punto será mejor que te rindas. Ay, me gustaría, no sé, hacerme una bola y ser una lombriz en el fondo del mar. Ay, bebé. No sé, hacerme una bola. Creo que le está apretando el token. No voy desencaminado. Pensaba que su mano lo enderezaría, pero está más trastornado. Pero ya ha hecho mucho daño. Debería dejarlo estar por ahora. Me gusta la idea. ¿Quiénes son? Ah, ¿con qué es tan molada es Yumiko, eh? Ah, bueno, señor, compañero. Pero nada que no se ríe con una buena y lo menos si no. Es la verdad, me gusta lanzar más con experiencia. Es la madrita, es lo mejor. ¿Qué es eso? Ay, ¿te acuerdas cuando hablamos de verdad? Pensé que he conseguido trabajo para llegar a fin de mes. ¿A qué soy la mejor, no? Ja, 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 puta. Chico, ¿por qué? No te preocupes por los detalles. Puede que esto es algo raro, pero no es a tu especialidad. Ja, ja, ja. No me crees esto. ¡Soltadme! ¿Qué? Conozco esa voz. ¡Yumiko! Joder, ¿dónde está? Bájala, ponte a grabar. Yo quiero que te lo voy a perder la edición. Sorte quieta, no creas otra cosa que nos interrumpa. ¡Para! Joder, lo va a hacer. ¡Pero qué cojones! A ver, pero tengo que atropear. Pero estaba estando yo en bolas y ahora así se no se tenía nada. ¡Jajaja! ¡Este macho! ¿Que eres este viejo verde? ¡Bien hecho, señor masoquista! ¡Bien hecho, señor masoquista! ¡Pazuga! ¡Moder, otro maldito! Estamos firmando algo importante. ¿Por qué no os abrís? ¡Oh! ¿Salgo yo? ¡Mi agente no me había hecho nada! ¿Quién quería ver a un populote como tú? ¿Qué? ¡Quieres que daros! ¡La pareamos contra el asfalto! ¡Ya te digo! Ok, ya tengo, ya tengo el título para este video. Siempre hay un roto. ¡Vamos aquí! ¿Quién quiere ir? ¡Acerquense! Creo que estamos en la distancia. ¡Listo! O sea, lo peor es que se aventó por ser el héroe. Se aventó por... ¡Acerquense! ¡Acerquense! ¿Qué pasa con ustedes? ¡Acerquense! ¡Acerquense! ¡Por las molestias! ¡Ah! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Acerida! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Gracias por haber venido! ¡Y a ti también! ¡Acerquense lo agradecida que estoy! ¡Acerquense lo agradecida que estoy! Soy un... ¡Mindundi! No soy más que un cadáver andando enestesiado tanto para el placer como para el dolor. ¡Oh! ¡Oh! Para un tipo como... Solo queda una salida. ¡Vamos! ¡No lo digas! ¡Vamos hombre! ¡No lo digas en serio! ¡Oh! Normalmente como una fortuna por una torta así. Pero habría... Pero había que decirte entrar en razón. ¡Ja ja! Me has salvado de la peor pesadilla en mi vida. No sabes lo enterrada que estaba. Lo primero que sueltas es que eres un insignificante. Es una falta de respeto para los dos. Sobre todo si lo dice alguien con una vía tan valiosa. ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Eso! ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh! ¡Dulcido! ¿Eh? ¡Eso! ¡Eso! No una, sino dos veces. Sé que no es mucho, pero... Espero te guste. Cuerda de lex... ¡Ja ja ja ja! Si me permites una sugerencia... Sería mucho pedir otro sopapo. ¿Ah? Me ha quedado piedra cuando me he despegado. Me había sentido dolor así en... ¡Siglos! ¡Ay! ¡Me he pasado! ¡Al contrario! Espero no asustarte, pero... ¡Quiero que sepas que me pisoteen! ¡Que me escupan! ¡Que me aten! ¡Ja ja 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 ja! Pero realmente no podía sentir nada por mucho que me fustigaran. ¡Tú lo has cambiado todo! ¡Nunca había sentido un golpe tan ardiente! Lo que has hecho me ablandó el corazón. Así que... ¡Ablanda mi carne también! ¡Te lo ruego! ¡Con esto! ¿De dónde leche está sacado eso? ¡Eso sí! ¡Haz de saber que no! ¡Haz de saber que no me contento! ¡Y no quiero que lo hagas! ¡Diego! ¡Vas a caer sobre mí el cuiso final, nena! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡¿Que no! ¡Eres un niño que me han perdido las palabras! ¡No tengo palabras! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que me ven a hacer de una forma tan adorable! ¡Que no! ¡Que chicas! ¡Que no lo estoy diciendo! No sé de verdad, ¿Pero podrías vacunarme así? ¡Es de hora... ¡Haz de deslucir! ¡Que romántico! Sí, seguro que sí Qué oferta tan tentadora Bueno, hombre, que va a recibir daño Nada, me quedó a recerlo El amor no tiene tiquitos What the fuck A saber qué nombre le pondrán a su hijo Bien, 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 por favor Por favor, por favor, déjame usarlo Por favor, déjame usarlo Ok, la siguiente de camino es esta Ay, qué puta risa Hacía tiempo que no me reía tanto What the fuck ¿Qué es este feo? Ay, Dios Mira, perfecto Mira, perfecto Chinchetas Ah, ok, todavía me queda Alá, Dios Quiero probar a este güey, aprende a paliar el dolor, vamos a ver que esta que ha sufrido mucho Es un placer ver este grupo dentro de esta locura de temporada para que no se sienta prácticamente nada Oh! Vamos a probar Vamos a traer al señor MASOQUISTA! Te summono, ti! Has sido un buen hijo Bueno, el placer es que nos son ¡Vamos! Esto me hace muy complicado Tenemos un poco No, quiero que me golpeen, quiero que me golpeen No entiendo como hacer las atacas Entonces no tengo idea de cómo funciona este ataque Oh, entiendo Ok Vamos a agarrar este porque este no lo tenía registrado ¿Dónde vas a ir? Así es, matatá Al matatá lo mata R de rap R de rap ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este güey no habla Ok, ¿qué hay aquí? A la sesión de mascarada lo hundieron por aquí ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ah! 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 A la sesión de mascarada lo hundieron en verdad si existe! También, también es bastante grande Oye Máscara sangrienta, cuchillo esganecero sangriento, la cosa pinta mal ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Interponerme en tu camino? ¿Qué dices? ¡Solo quiero hablar! y te pagas Hey, para el carro vale, si buscas pelea pobre sospechoso el dinero gana todo el dinero el dinero gana todo y finalmente rompe fuentes Hola hermosa preciosa te perdiste uno de mis mayores ataques de risa que me he tocado oye ya te has calmado tío casi me pone me pones perdido de sangre la no está tan mal no está tan mal no está satisfecho con su golpe debería llamar a Saito Kasuga Kasuga he hecho casi encontrador asesino si, lo tengo no 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 me puedo creer que realmente exista vamos a ver quien es realidad vale no puede ser es el dinero carnes y gay carnes y gay dime eso carnes y gay ese es carnes y gay este es el hijo del dueño se llama gay hacíamos así por él supuestamente algún día le heredaría ¿qué estás haciendo? no soy un buen carnicero así que estaba practicando no dime preciosa mi amor querido ah ah si recuerda tu padre dijo algo de eso creo que su hijo lo deja todo de patas arriba cada vez que corta la carne así que lo hacía solo practicar tranquilamente te amo mucho eso parece alguien subió una foto suya como por internet hermosa te amo con todo mi corazón ¿es que es para meterte en el papel o algo así? antes jugaba a hockey a nivel aficionado ah ah si con que ese nuestro cine enmascarado eh lo siento mucho tanta investigación al final resulta que es un tío del sitio comercial te agradezco que lo investigaras toma esto como recompensa pues será profana bueno me alegro haber descubierto que pasaba y de que al final solo fue una tontería yo intento no volver a asustar gente yay la próxima vez practicaré en mi habitación ahora que sé que nadie se ha sido asaltado creo que voy a dormir bien después de mucho tiempo es más creo que voy a tomar una copa de vuelta a casa ¿os apuntáis? vale vale ahí va uno y tu Kazuga va paso que es otra ocasión vale sin problema bueno vamos Jay what the fuck yao cerrado pero que los marionan desapareciendo con el tiempo un momento si va vestido así entonces un momento si va vestido así entonces jajajaja no no es lo que parece solo estaba practicando unos cortes jajajaja jajajaja nooo que alguien me llueve que no va a tomar un poco tiempo por eso no es que no salgan de aquí durante un tiempo jajajaja este juego está muy bizarro jajajaja 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 espera 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 es un mercenario jajajaja jajajajaja que el precio jajajaja jajajajaja nnnnnn ¿Cuántas historias son? 52 Ok Ok, la siguiente que me queda del camino es Esta De ahí creo que ya nos vamos directo Ah, carajo, qué pedo Despojo caustico Ahí está Mató, mató, mató Ah, tienen buen nivel Tienen muy buen nivel esos cabrones Rompecoraza Adiós, bolsita Bajo gordo de bofetadas Báñate sucio, cabrón Ala, Dios Vamos a comprar comida ¿Qué tal? Bueno, el kimchi regresa básicamente a toda la magia El arroz toda la vida Listo Todo listo para desampar Todo listo para desampar Comer Yo creo que una historia más y ahí le paramos A mi empresa le vendría bien la ayuda con el departamento de gestión Ojalá pueda trabajar para alguien que sepa lo que hace Al menos una vez y que vea que lo que soy capaz Ok, jálate Puede trabajar para mí Me da impresión que no es muy inteligente y astuto No, gracias Capullo, voy a ser más a mi lado Supongo que tengo mucho trabajo por ahí Ok, eso tampoco lo tengo activado Al matatan te mata R de rap Oh Después de tanto tiempo, tienes que poder cruzar Sé que puedo hacerlo, de alguna forma Estoy en problemas, señora Anda, si eres el jovencito aquel Tengo un dilema, casi lo consigo Pero cuando la luz empieza a parpadear me echo atrás Bah En mis tiempos era la estrella del equipo atletismo Me llamaban hume pies rápidos Era porque cuando masturbaba a alguien con los pies Se me guinea súper rápido ¿Cuántos días haces eso? Pero ahora soy un fósil que no puede ni cruzar la calle Ojalá me funcionaran las piernas Ya ve a dónde viene Pero ahora sigue siendo una estrella del atletismo Ok, este chiquimchi es el empuje que necesita Siempre es el puto kimchi Voy a hacerlo un poco antes de cambiar Sí Abuela, come esto cuando la luz está a punto de cambiar ¿Y esto qué es? Eso no es kimchi, ¿verdad? Sé que puede parecer una cura, pero con esto, echar a chispas No A decir verdad, tengo casi decidido ¿Qué te voy a echar por decir tantas tonterías? Pero he visto el tipo de persona que eres Honesto hasta decir basta ¿Me dices en serio? Confiaré en ti, joven Quema, 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 quema Abuelita, por fin cruzaste la calle Ha sido alucinante, abuelita No sé si lloro de alegría o sea lo fuerte que estaba Ah, por más por fin olvido vivir días de gloria Tú gracias a ti y al kimchi Pero, madre mía, qué fuerte estaba Casi ardo a mitad de camino Ja, 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 ja Ah, bueno, manera que esté bien Sería que estoy más que bien Me siento más ligera y ágil que nunca ¿Dónde puedo encontrar más kimchi milagroso? Ah, lo vende un hombre mayor en el callejón Sakura Puede que siga ahí En serio Tengo que decírselos en sesión de vecinos Ja, ja, ja Pero no se vaya a quemar por comer deseado Intentaré En fin, nos vemos Bien hecho, abuelita Bien hecho, abuelita Pero que haya salido bien Creo que al vendón de chiqui le podría interesar lo que ha ocurrido ¿Y eso dónde es? Es un callejón, pero No recuerdo exactamente dónde es esa parte ¿Podría ir aquí? Ahora más dejaríamos este Y todos los de aquí arriba O sea, sí quiero Porque creo que ese fue el último del kimchi Can't get shot A ver Creo que sí tengo Específicamente alcohol Pero tengo agüita Porque no he tomado agüita Y tomar agua es bueno Ok, creo que con esta acabamos ¿Quieres pasar por objetivos? Me vendría a ver en un respiro ¿Ejetivos? No me trae muy buenos recuerdos Mira, tenía reglas muy estrictas Solo me dejaban jugar una hora al día Y me pasaba que fuera por un momento Partía en mi consola por la mitad ¡Adiós! Es una casa Pero me dejaban jugar Pero eso no bastaba para hacer que me rindieran Como ya procuraba que no me pillaran Fue una noche Mi BMW soltó un ¡Pip! Y bueno Es una Dreamcast, ¿no? Es lo más duro que tengo que soportar Aprendí muchas cosas ese día Perdona ¿De qué estábamos saludando? Ah, no importa Sigamos adelante Tendría que hacer la historia secundaria De este de... De este de Sao ¡Oh! Es la del motero Es la historia del motero Es la historia del motero Esa debe ser la moto de Taka De un pay debería estar adentro Vale, acabemos con esto Estaría chido que por ejemplo Cuando entras a ayudar a alguien Y que también si alguien pueda pelear Si alguien te puede ayudar en la pelea Eso estaría cool Ahora, si este güey es un mercedario Lo voy a ocupar El asesino Mis dientes blancos Y yo no olvido sonreír Tan blancos como estrecha ¡Hala, Dios! ¿Qué dije de la donación? ¿Eh? Por mí puede ser... Hasta que se te parta la espalda Me importa una mierda Taka Para, por favor Lo vas a matar Pues si a tus amiguitos Que venga con la pasta Tantos veinte millones Y olvidaremos del tema Pero si nos dais prisa Empezaremos a sumar intereses Hey Oh Siento haberos hecho esperar Debes ser los de cosas de mierda Que se toman en serio Estos críos ¿Y tú quién coño eres? ¡Viejo! ¿Eres amigo de estos pierditas? Podría decirse que sí Ya sabes lo que creemos, ¿no? Me la suda Que si no nació por aquí Que si no nació por allá ¿A quién coño le importa? ¡Oh! Debería ser suficiente para mamones Como nosotros que disfrutáis Torturando niños, ¿no? ¡He creído de mierda! ¿Te crees que esto es una broma? Olvídate la pasta de esos niñatos Venderemos sus órganos En el mercado negro Y se acabó Sí me gusta Cuando quedamos con ellos Deseré irse al infierno Venga ya Sé que puedes hacer lo mejor Muy bien, chicos Que no salga de aquí comida Cargáoslos a todos ¡Vale! Mi amor hermosa Preciosa ¿Estás seguro que me puede destruir? ¡Tengo esto! ¡Hala Dios! Creo que sí les doy aquí No No, pero queda uno ¡Huevos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Chavales, larguémonos de aquí ¡Sí! ¡Vale! Me dieron unas ganas de ver Tokio Revengers Como que todo el desmadre este entre pandillas Me gustó como para Como para ver de nuevo Esa serie ¡Taka-san! ¡Gracias! ¡Taka-san! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por venir a salvarme! ¡Has tragado tu vida por mí! ¡Te debo la vida! ¡No podía abandonar a mi pro, ¿verdad? ¡No he hecho nada! ¡Kazuga-san! ¡Te ha salvado a Kazuga! ¡Deberías agradecérselo a él! ¡Kazuga-san! ¡Muchísimas gracias! ¿Pero por qué te tomas tanto molestias por un desconocido? ¿Quién sabe? Quizás quería decirme por un crío que me recordaba a mí No sabría darte la razón ¡Ay, colegas! ¡Qué motocicletas más raras, güey! ¡Taka-san! ¡Taka-san! Lo siento Hemos sido de mucha ayuda ¿Qué más da? ¡Hemos vuelto de una pieza! ¡Y eso es lo que importa! ¡Una pieza por los pelos! ¡Habamos hecho un cuadro! Y Kazuga-san parece que le explotó una bomba en la cara Por haber intervenido ¡Oye, que esta es mi cara! Un momento, ¿me estás vacilando? ¿No era obvio? Casi se me olvida Casi se me olvida Quería preguntaros una cosa ¿El qué? Sobre nuestro nuevo amigo Ichiman Tenía pensado ser el presidente de honor De los Purple Kaisers ¡Oh! Ah, genial ¿Eh? Oye, un momento Yo nunca he dicho que Que sea nuestro presidente de honor No quiere decir que esperemos que vengas por aquí Es a lo que volvemos a estar juntos Gracias a ti Y queríamos tener algo para recordarte Quizás me haya pasado un poco, ¿no? Ah, no, me parece bien Estás más que invitado Cuando quieras unirte, tendremos una moto lista Ah, creo que pasó Ah, de acuerdo Pero me gusta ser presidente de honor Siempre y cuando sea tan solo Cuando sea su título Muy bien, decidido Nuestro presidente de honor es el gran Kasuga No te preocupes Por reglas de obligaciones presidenciales en mí A la verga está temblando Menuda panda Kasuga, gracias de nuevo por ayudarnos Jamás podremos recompensarte lo suficiente Pero toma esto No tenés que recompensarles, soy yo que metió narices en vuestros asuntos Siento a Spachin Modesto hasta el final Un signo de verdadera fortaleza, ¿eh? Hola a su huevo Chupo un huevo Seguiré hasta el fin del mundo, Kasuga Ya nos descubrimos las pandas Cuando y donde sea Debemos proteger al presidente Oh, ¿van a ser mercenarios? Cuento con vosotros si hace falta Déjanos a nosotros Junpei ¡Oh! ¡Claro que no! ¡Ira con cuidado! ¡Nos vamos! ¡Cuídate, Kasuga! Sí, cuídate Señor presidente ¿Ok? Aresgar tu vida por tu colega, ¿eh? Quizás no puedo decir que soy igual que él Ay, ¿qué va? No, me queda mucho camino por recorrer Como que Kasuga de repente se pone medio filosófico, ¿no? ¡Hala, Dios! Pues considerando que ahora sí me alejó un chingo de donde era mi destino original Vamos a dejarlo por aquí Vamos a cortar acá La próxima ocasión podremos jugar un rato más al de las carreras Al de Dragon Kart Vamos a recoger de una vez esto ¡Tomatitos! Y voy dejando otra vez cosas plantadas Rávaro japonés Vamos a plantar tomate Y vamos a plantar Chile Vamos a probar los dos mercenarios que tenemos Los nuevos Y ahí cortamos De hecho va a estar bien porque veo que estos güeyes tienen un chingo de vida He empezado a sangrar Vamos a probar primero a estos He empezado a sangrar ¿Por qué? conducción kaiser aunque vamos a ver este taca el el huelguista el huelguista veloz vamos vamos a cabalgar oh conducción kaiser básicamente va a ser una morrida de fuego oh qué cool wey qué genial por favor dime que aguanta nuestro turno por favor dime que aguanta nuestro turno toma esta es una espada de final fantasy usa sombría con el mío descendiente con el mío descendiente ah lo aguantó pues el último golpe no te lo voy a dar yo te lo va a dar mi amigo esto es solamente ataca humanos no trabaja de día no trabaja de día no trabaja de día a ver la vaso a ver vamos a ver este jesan carnicero enmascarado ja 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 Espectáculo, Gore Las piezas de jamón Lo golpea conmigo Una patada de grulla rápida Pues yo creo que ya vimos los dos Ya la siguiente vamos a seguir con la parte del dragon cart Así que Antes de que se me olvide Porque ya me ha pasado Vamos a guardar Y vamos a seguir En otra ocasión Nos vemos probablemente mañana Con otro video Los amo chingo Nos vemos Bye Bye